Nos agravé y ahora quiero presentar a vosotros cómo emitir un compromiso, lo menos queda. Eso no digo que va a ir cada compromiso, pero está un placer y un honor para haber mejor cambio. Eso no cambica de optimismo, no es para ser optimista. Esa quita un canción, si es un canción, pa' celebrar un día. La bonita, llen de color feoja, tu malanda, un pajarito canta. Ella bendizame, guau, este es un día de mi vida. Tien alegría, ronde mi corazón. Tien mundo, mi vida rey. Nada me hace, no por baile ves, no tin problema. Una amiga de esa canción, si es un canción. Y mi vida contento, en mi corazón. Esa quita un canción, si es un canción, pa' celebrar un día. Unidad, llen de color feoja, tu malanda, un pajarito canta. Unidad, llen de color feoja, tu malanda, un pajarito canta. Tien alegría, ronde mi corazón. Tien mundo, mi vida rey. Unidad, llen de color feoja, tu malanda, un pajarito canta. Unidad, llen de color feoja, tu malanda, un pajarito canta. Tien alegría, ronde cantada. Unidad, llen de color feoja, tu malanda, un gemido. Exacto, levanta. Esta que está un canción, diz un canción, imita un vento en tu mi corazón.